¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás prendiendo la luz? ¡Bravo! Unos ojitos, dale mamá. Ojitos. ¡Ay, qué lindo! ¡Manda un beso! ¡Un beso! ¡Mua! ¡Eso! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Dile bye, bye, abuela. Abue, bye, bye, abue. Bye. ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Eso! ¡Yes! ¡Ojitos! ¡Ojitos! Bueno, voltea la cámara, ojitos. ¡Ojitos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!